Pues muy buena mi gente, estamos aquí esperando a coger el autobús. Hoy es 1 de noviembre, día de los difuntos, así que yo festivo, a ver a cuára pasa. Ayer nos disfracemos en la coche de Halloween, iba de araña, muy cuca, ¿verdad? Bueno, una araña que impuesta la cabeza, bueno, una estela de araña que viene a volar. Mirada, vamos a ver si hay que hacer el autobús y vamos a trabajar. Es que el día de hoy es un día de la nieve total. A ver si os podéis mirar un poco la montaña. ¿Veis bien la montaña? Hacen un calor. Trae el termómetro aquí de la farmacia, 22 grados a la sonda. Así que nada. Ayer nada, fui a trabajar, lleguemos, la verdad que cuando lleguemos parecía que iba a ser una tarde tranquila, de tranquila a poca, pero hoy lo que hay, seguramente que la gente va por la tarde de los difuntos y luego ir a tomar el café o el chocolate a la confitería. Así que nada, hoy ya madruguemos y saquemos a Maya. A las 11 ya lo tenía todo hecho y volví a pasear con mi doña y nada. Y ahora ya al trabajo. Así que nada, ya os contaré cómo va la jornada laboral. A ver si hay gente, si no hay gente y nada, mi gente, que si es nuevo por aquí y te gusta lo que ves, sépamela a mi canal, sépamela a Maya, te suscribes, das like, abiertas la campanilla, compartes y comentas, mi gente. Y la verdad, que hace un calor. Bueno, yo os lo dije. Y algo más os iba a contar y no me acuerdo. A veces me acuerdo más tarde, pero más tarde no me acuerdo porque... Mirando esa, cómo se puso la lavadora. Yo puse la lavadora de trabajar de hijo y nada más. Me puse también a echarla a lavar el hiedredón que me lo vomitó Maya, que no sé si fue que comió arena o qué pasó. Que cuando venimos de Gijón, fue al día siguiente que se puso a vomitar. Y no lo puse a lavar. La metí dentro de la lavadora y se acabó. Porque si hago uno, no hago otro. Y primero está mi doña. Ay, que no sé, tenemos que ir a Zama, a Veterinaria Comay, a Pesala y a ver cómo la va. Hace que ya os comentaré. Vale, mi gente, bueno, voy a ver si viene el autobús. Porque hoy festivo no sé cuáles va a pasar. Igual pasa como el domingo, pero que ya menos 25, creo. Bueno, ya os comento, mi gente. Bueno, gente, y el día siguiente, que vinimos a cenar a C, no, K, C, C. Vinimos al barque principado a comprar algo de ropa para la mía Mori. Y ahora vamos a cenar por aquí, yo y mi hijo. Y a ese señor, no sé, yo pido un combo de amor, o sea, yo que nunca paré. Así que ya os contaré cómo va el tema. Y Amaya ya la sacó el cojo antes de venir, pero bueno, yo creo que nada más que llega me voy a poner a sacar a mi doña. Y bueno, a ver si me puedo enseñar, lo que tengo en el coche, lo que compré en Temo. Creo que, bueno, estuve mirando así, y el reloj que yo contaba, ahí me di un bajón, porque, bueno, os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar. Así que nada, cuando me llegue la cena os lo enseño, mi gente. Os tardará, ya os lo veo. Mira lo que pedimos, gente. Una hamburguesa, una peixi. Bueno, esto, no sé lo que pedimos. Y hamburguesa, y patatas, gente. Porque nos aproveche. Bueno, gente, y de postre un heladín de chocolate blanco. La cena, bueno, a mí el pollo este, no me hizo nada de gracia, porque pica, la de San Quintín y la de 20, gente. Pero bueno, la hamburguesa y lo demás, riquísima. Bueno, mi gente, son las 23 y 28 de la noche. Hace un cacho que llegué de sacar a mi doña. Vinimos del Boquén Principado, que hacía una niebla, que yo me dio un respeto. Luego fue pasar a los túneles, y lleguemos a Reaño, a Villa, y a... Está avanzada porque no la llevemos. Magi, ya te dije, al parque Principado no nos dejen entrar contigo. En el carro de fuerza y por el parque Principado no. Hacía una niebla eso, que fue pasar a los túneles. Y bueno, ya despejé, pero yo venía temblada, porque no se veía nada de nada. Nada. Y aquí lo que ceníamos, la verdad que el pollo ese, el Kentucky ese, yo no lo pude comer, porque picaba, madre mía. Entonces nada, me comí una hamburguesa, las patates, y me había dado también como un pechuguita, así tiritas de pechuguita, en dos. Es no picaba ni nada. Voy despeñándome. Y os quiero enseñar lo que os dije del té muy duro. Que me voy a despejar. Voy a despejar. Voy a empezar por ahí. Bueno, compré esta cortina de baño, pero esta cortina de baño la compré para ponerla y plástica así. Y es plástica porque la compré así, entonces, así un poco en tonos de hoja, plástica así. Porque la compré para la ventana del baño, para lo que llegue a la ventana del baño. Que me gusta que sea así plástica, porque el otro que tengo ya compré. La cortinita con unos enganches. Pero estos enganches son amagües. Va, hombre. Lo hago. Esto, que es como un cubridor, vamos a decirlo así. Es que no lo traigo en español. Es que, a ver, es que no veo el imprimiento. Y con... Axor... Bueno, Axorban. Axor... Axorción. Y... Y... De Compos de Olor. Restein. De... Bueno, no sé. Que, bueno, puedes ponerlo, mirad. Tanto para los zapatos, como para los cubiertos, son 30 centímetros por 200 centímetros. Eran 30 metros. Bueno. Exacto. No sé ni lo que he. Bueno, y he esto. Y yo... Quería desarmar esto. ¿Por qué? Ay... Yo tenía otra cosa en la cabeza. Y como estoy plastiquín... Pero bueno, nada. Como estoy plastiquín así. Que, bueno, mejor eso. Cogí este estampado. Verde y... Y amarillo, que tal y cual. Tenía otra idea de ello. Pero bueno, me valdrá pago. Pero... Para cubrir los cajones, lo que son los ramones de la cocina... Para algo me va a valer. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver si llega la hora. Mirad. Compré esto. Esto sí que me acuerdo que era. Bueno. Era una alfombrilla que te vale tanto como alfombrilla para el suelo. Tapete para zona de mesa. Así como zona de café, salva mantel. Quería abrir el género. Sí, yo lo quería para alfombra. Para alfombra de la cocina. Solo que los que te estoy viendo, tengo que probar. Y ahora me va a dar esto. Si tengo que abrir. Quería... No, pues no puedo abrirla. Ay, fiel. Ay, no sé a veces, a ver. Quería como para... Para la alfombra. Y creo que sí. Que no llegué como la que compré. Había comprado otra que la tengo en el sofá de malla. En el salón que... Y de donde se me colocó la mi doña. Espero que sí. Que esto sí. Esto sí que tiene un rollo de... Esto sí me gusta, mirad. Y esto es alto, ¿no? Ay... Sí me gustaba el género. El tamaño... No. ¿Veis? Pero bueno, igual se ha compartido esto. Para el suelo no, porque me va a quedar muy pequeño. No lo veis. Pero bueno, probándolo y el celpudo y anti-deslizante y anti-humedad. Sí me gusta. Se ve que... No llevo un len ni nada. Y el estampado me gusta mucho. A ver si lo pongo o bien encima de la cocina. ¿Dónde cogí? Esto no llevo a mí. No lo puedo enseñar. Esto no llevo a mí. Tampoco lo puedo enseñar. Enseñó lo que llevo. El final es lo más gordo. Compré. Prendí el cierre. Muy bien. Esto para mí. Una camiseta para mí. Que me encantó el estampado. Espero que me valga. Porque es un 3X. Creo que sí. Creo... Creo que sí. Mirad. Qué coqui. No, yo no guapa. Me encanta. Me encanta. Pues hasta el yepán. Pero bueno. A ver lo que me dura la pegatina esta puesta. Esto y más como plástico. Pero es que es preciosa. Me encanta. Es que el dibujo me súper encanta. Bueno, eso por ahí. Y la de cefía más grande que tiene. Os había dicho que había comprado un reloj. Oye, no sé cómo va a funcionar este reloj. Porque voy a encontraros una cosa. Mirad lo que vino. Esto. Esto. Que de plasma. Bueno. Plasma no lo seriente. Esto que será un dibujo. Madre mía. No quiero hablar del tema. A ver. Voy a coger las instrucciones. Y a ver de qué trago. Es que no me lo estoy ni creyendo. Yo no me lo estoy ni creyendo. Esto para mí que... Tengo unas narices. Esto me dio un reloj. Estoy bien. Una... Mía de la montaña un palo. Se les entera. A ver. A ver. El reloj. Vamos. A ver. No sé. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? No sé. Decidilo vosotros. ¿Qué es? Un reloj. Que yo lo compré como un reloj. Un reloj. Dije. Mira. Este reloj tiene un tamaño así. Para la cocina. Pero a ver. A ver. A ver. ¿Qué? No sé. Obviamente me entiendo. Y cagando en todo lo que se me nilla. Voy a mirar una cosa. Es que me queda poca batería. O nada. Uf. Poquísimo. Voy a mirar una cosa. Espera un momento. Voy a mirar una cosa. En temo. Y os cuento a ver de qué trae. Escuchar lo que trae esto. Que yo. Bueno. Como no sé leer por lo visto tampoco. Vale. Letrero rústico. Muy bien. Ya me aclaro lo que es. De mavera. De feliz navidad. De mavera. Eso de mavera. Eso de mavera. Lo duro. Decoración de pared festival en 3D. Con detalle. Vegetación. Estilo granja. No sé. La granja dónde está. Si puedo más solucionar el país de las maravillas. Con cuerda para uso en el hogar y aire libre. A ver. Y la cuerda. La cuerda para que no apareció. Y la cuerda para que no apareció. Pues muy bien. Me encantó. Me encantó el detalle. A ver. Lo otro que os enseñé. Que se lo suele. Que bueno. Que este me vale 1,80€. Mira. Este me vale 1,80€. Que tampoco hay tanto. Forro de cajón. Antideslizante. Versátil. Resistente a la humedad y al polvo. Alfombrilla impermeable. Y antigrasa para la cocina. Está bien porque mirad. Esto lo pusieron así. Si lo podéis ojear. Como para encima de la meseta. ¿No es? Aquí al lado del fregadero. Que se ve mal. Ahí en la pared. No sé por qué. Pero bueno. Cojoncitos. Muebles. Y eso. Y son 30 por 11. Bueno. Pues esto. La verdad. Mira. Estoy si trae comentarios. Lo otro. No. No me lo trae. El reloj. Este de madera. Bueno. Con cuerda. Que la cuerda no apareció. La madera tampoco. Es la segunda vez. Que lo pido. Hablamos de. De esto. Del rollín este. Que lo pidió la segunda vez. Porque estoy contenta. Y me encantó. Lo utilicé. En mi mudanza. Para tapar. Los detalles. De los cajones. Y esta. Fue la que lo pidió la segunda vez. Y queda muy bien. En los cajones de la cocina. Me gustó mucho. Hace muy bonito. Los interiores. Bueno. Mira. Para los interiores. Los armarios. Que no lo veis. Lo siento a gente. Muy bueno. Bueno. Pues este. Y bueno. Vale. Tiro que el libro. A ver más. El que me gustaba a mí. Que compré. El de la talla. Compré el más grande. El 40-60. Alfombrilla. De secado. De platos. Para mí. Aquí sale como un vídeo. Ahí. Para lo que te vale. Mirad. Qué curioso. Y. Es. De platos. De. Diatomesa floral. Bueno. Diatomesa floral. Bueno. Y el dibujo. Quiero decir. Antideslizante. Súper absorbente. Para encima de la cocina. Para los platos. Y tensilios. Y también lo vi yo. Para el suelo. A mí que no me engaño. A ver. A ver. Si lo veo. Pues. Yo vi algo para el suelo. Pero la verdad. Que mira. Qué mono queda. Claro. Pero. El tornosti de madera. Del mueble. Queda fenomenal. Mirad. Si yo pequeño. Compré más grande. Me gustaba para el suelo. Pero bueno. Y yo gordín. Y la verdad. Que sí está bueno. Y le puedes dar hasta la vuelta. Si ves que no te gusta el tejido. Mi tejido. Me gusta bastante. Me gusta el colorido. Vale. Y luego. Bueno. La camiseta que compré yo para mí. Que yo compré. La camiseta me ha valido 4,78. Y la 3X. Que ya no la hay para escoger. Es una talla 52. Esa es la que cogí yo. Y el reloj. Tan guapo. Tan precioso. Que. Para que te crees mejor. Pues esta placa. Por eso estoy un poco como. Asustadita. Esta placa que hay tan buena. Tan buena. Tan de reloj. Que te metes. Que la cuerda de la pared. Y que lleve madera. No lleve madera. Esta no lleva madera. A mí no me lleva más. 3,13. Voy a ponerla a un lado. O 3,13. No le voy a tirar. O sea. Está como un poco doblada. Pero bueno. Y. Y que más. Y la. Nada. La. La alfombrita esta. La. Cortinita. Esta. Y ya sabía que era una cortina plástica. Y la compré de 180 por. 180. 150 por 180. 2,25. Ya sabía yo que era una cortina. Es que me hacía más. Ahora te mando un vídeo. Es para todo. No se ve. No se aprecio. Gente. Lo siento. Vídeos. De cómo te queda y todo. Pero por el lado del reloj. No me mando vídeos. Es un conjunto de cortina de hecho. Con elegante diseño. De hojas. Ojales metálicos. Y ganchos. Tejido fácil de limpiar. Así está en tal modo. Decorado de la cortina. Me gusta. Porque como yo blanca. La voy a poner para la ventana. Así. Y penetrar la luz. Contra. Y bueno. Y lo otro. Como no es yo para mí. No os lo puedo enseñar. No me disgusta nada más que esto. Que yo tenía una idea para el reloj. De la cocina. O sea. Mira que bien me va a quedar. Pero sí. Me llegó. Me llegó esto. Y para encima no me llegó la cuarta. Pero bueno. La cuarta ya la pondría. Pues madre mía. Mira que madera. Madre mía. Madre mía. Tengo que. La culpa ya mía por no leer bien. Leer bien. Los enunciados. Pero bueno. Nada. No pasa nada. Porque esto. Otra vez. Sé que tengo que leer bien los enunciados. Y ya está. Y es la primera cosa que me disgusta del tema. Las cosas como son. Porque bueno. De esto. Saco provecho. Mira cuánto tiende grosor. No. A lo mejor. Para los cajones. Bueno. Para cualquier cosa que se me dé a mí. El alumbramiento. En la cabeza. Así que nada. Gente. Voy a coger esto. Yo creo que voy a despedir el vídeo así. Un vídeo corto y de volado. Pero bueno. Voy a andar recogiendo esto. Y dar lo que le corresponda. A mi don. Y a volar. Y vaya nada. Ya la ves. Ya salimos. Y hice sus cosas. Serán ya las doce o no. Doce menos cuarto. No menos cinco. Van a dar. Menos diez van a dar. Así que mirad. Ahí está. Todavía no lavé la funda. No lavé la manta de la cama. La lavaré mañana. Mañana. Mañana lo que tengo pensado es. Madrugar. Sacar a malla. Bueno. Madrugar no. Madrugar a las siete. No voy a madrugar más. A las seis no. Porque mañana ya es domingo. Y no tengo que levantarme ni para el trabajo de nadie. Entonces me levanto a las siete. Saco a mi doña y ya no me he hecho. Ya me pongo a recoger mi lavadora. Hacer cosas que hoy no hice. Que hoy no estuvimos. Y bueno. La verdad. Que la casa hoy estuvo. Los juguetes recogidos. Se encargó el padre y todo. Entonces bueno. De lo mal. Pero me voy a dedicar más a ropa. Uno y otro. Así que nada. Despido aquí el vídeo gente. Gracias por estar ahí apoyándome a mí y a mi doña. Mirad. Otra vez. Disculpa tengo yo. Está durmiendo. Ya dejad. Como ya viene a hacer ayer. Eso por nada. Un beso muy adelante. Y como siempre digo. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!